¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Hoy voy a hablarles del súper detrás de cámaras, detrás de la experiencia. Ustedes vieron algunos videos que subí ya hace algunos meses cuando fuimos muchos youtubers a YouTube Space Brasil, a Rio de Janeiro. Y vieron el video que hice, ¿se acuerdan? El de Millenials Pendejos con el escorpión. También hice otro de Remedios para la Cruda. Pero el viaje, híjole, el viaje y el chisme cachetón está bien sabroso porque nos la pasamos muy bien, muchachos. O sea, imagínate qué pasaría si juntas en un mismo lugar a Luisito Rey, Luisito Comunica, Juca, Justo, Katy de What the Chic, a Los Tres Polinesios, a Los Dos Escabeches, a Fichis y Pau, Juanpa, a Sebastián Villalobos, a Mario Ruiz, a Orlando de Enchufe TV. Esos éramos los hispanohablantes, ¿no? Los latinoamericanos hispanohablantes. Era la inauguración de YouTube Space Brasil. YouTube Space, para quien no está tan relacionado, familiarizado con el término, es básicamente estudios de YouTube en un país. Existe, yo conozco tres hasta ahorita. YouTube Space Londres, ahí grabamos con los wherever's en las Olimpiadas de Londres. Entonces, conozco YouTube Space Los Ángeles y tenemos como este evento de inauguración de YouTube Space Río de Janeiro. Resulta que, como se lo estaba diciendo, es un universo aparte. YouTube Brasil es uno de los mercados más grandes de todo el planeta. Tiene una cantidad brutal de suscriptores, o sea, hay muchísimos, con más de 10 millones de suscriptores, etcétera, etcétera. Es una cosa brutal y no nos conocemos entre nosotros porque literalmente hablamos idiomas diferente. Pero fuimos allí a compartir nuestras experiencias y toda la onda y fuimos seleccionados a algunos YouTubers de Latinoamérica, sobre todo de México, de Perú, de Argentina, también hubo muchos. Y fuimos elegidos como para darle variedad a las cosas, ¿no? Ahí fuimos todos. Se puso bien bueno, güey. O sea, desde que llegamos, yo no me acuerdo de dónde venía. Tenía que ligarme de otra parte para poder llegar. Entonces, yo viajé solo. Casi todos viajamos juntos en un avión y yo viajé en otro y llegué así rayando la inauguración. Las instalaciones son brutales, están padricérrimas. Todo lo que tiene que ver con Google y YouTube siempre está muy chido. En todos los Googles del mundo, la comida es gratis, por ejemplo. Ya está incluida. O sea, los empleados llegan, quieren un refresquito, abren el refri y se lo chingan. Que una botanita, también. Que van al restaurante, ¿qué te sirvo? O sea, sí es una de las mejores empresas del mundo y de hecho está clasificada así en revistas especializadas. El punto es que fuimos ahí, empezamos ahí con la fiestita a gusto coqueta en la noche. Entonces, estuvo bastante leve esa... Bueno, ¿cuál bastante leve, no, güey? O sea... Son cosas que se quedan para el recuerdo. Yo se las estoy compartiendo porque todo es en sana convivencia. Y pues para echar el chisme a gusto en estar negrotario, esa vez de la inauguración, todo mundo terminamos en... Después de estar en el YouTube Space, nos fuimos al hotel. En Brasil, la playa es pública. ¿A qué me refiero? Que no es como en Acapulco, en Cancún, en Vallarta o en muchos otros lugares donde están los hoteles y cada hotel, según esto, tiene su playa. Yo sé que la playa es pública en todas partes, inclusive en México. Pero tiene una sección que está dirigida al mar y que tú puedes poner tus camastros y ahí está. En Brasil, no. En Brasil están los hoteles, está una avenida enorme y después está la playa. Y la playa es de todo mundo. Unos la usan para pistear, otros para tomar el sol, otros para hacer ejercicio, otros simplemente para estar jugando. Y entonces así estaba dividida. Estaba nuestro hotel, estaba la avenida y estaba la playa. Y no sé por qué. Pues son cosas que haces después de... Como en la post-fiesta. Terminamos ahí, en la playa, en la madrugada. Ya después nos dijeron los del hotel, güey, eso es gravísimo. No hagan eso, no pueden estar... O sea, no hay policía, obviamente. Y entonces, si ven que una bolita está ahí y hay algún malandro, que casi no se da en río, pues pueden llegar y les bajan lo que tengan de pertenencias, güey. Así de sencillo. Pues bueno, en ese momento no fuimos conscientes de eso. Éramos como 10. Ryan Escabeche se metió al mar. Un frío, güey. Yo jamás podría haberme metido. Me acercé hasta la orilla. Me mojé los tenis horribles. Ahí estaba también Mario Bautista. Como que estábamos viendo quién se animaba a aventar a quién. Y al final no nos animamos ninguno. Todos se metieron por voluntad propia. Y estuvo divertido. Pero eso estuvo súper fresa. X de la vida. Lo que estuvo súper rudo fue ya los siguientes días. Yo soy una persona bastante... O sea, obviamente me gusta la fiesta y todo. En términos generales, yo me la paso muy bien cuando hay buenos amigos. Cuando no me da mucha flojera y me voy a dormir temprano. Estos güeyes, o sea, son unos campeones. Una noche, por ejemplo. La noche de la despedida. Los de YouTube Brasil, obviamente se conocen entre ellos, igual que nosotros. Estábamos en la terraza y entonces había una hora determinada para que se acabara la fiesta. Y entonces, no sé, eran las 11 de la noche y se tenía que acabar la fiesta. Pero obviamente, ¿qué esperas? Que una bola de milenias están súper enfiestados y te dicen, ya se acabó la fiesta, gracias. Puta güey, pues todo el mundo está súper prendido y sigue la fiesta y todo el mundo quiere seguir echando relajo, platicar con sus amigos, echar una cerveza, bailar, lo que sea. Total, que empezamos a cambiarnos de nivel de piso. Y todo el mundo decía, sí, after el... Y me empezó, eso estaba muy chistoso. Juca y yo empezamos a decir, ah, sí, after en la 402. Y así, y en cada piso o en cada bolita decíamos, after en la 538. Y entonces ya estábamos como nosotros, según esto, armando el after, pero estábamos diciendo cuartos random. Total, que donde sí se hizo el after es en la habitación de un brasileño. Aunque quisiera quemarlos, ni me sé sus nombres, ¿no? Pero ya cuando estábamos tanto a nivel de fiesta que no sabíamos dónde seguirla o no. Me acuerdo, por ejemplo, Joss, Joss es una campeona. Joss se sentía muy mal desde uno o dos días antes. Pues se sentía muy mal del estómago. Esto es como zombie, estaba así ahí a un lado de nosotros. Y yo, Joss, ¿por qué no te vas a dormir? No, aquí estoy bien. Nada más estaba cagada de risa. De todas las pendejas que estábamos haciendo. Pero como campeona, así solidarizándose y siendo parte del movimiento. Específicamente recuerdo que estábamos Orlando, Juanpa, Juca y yo. Y Luisito Rey. Entramos a uno de los cuartos de los brasileños. Uy, pero así rockstars muy cabrones. Ellos cantando, la música a todo volumen, no sé qué. Y de repente llega un güey del hotel. Obviamente, pues, el hotel no era nuestro. La mayoría o muchas habitaciones estaban de youtubers. Pero había también huéspedes. Entonces llegan los de la seguridad y les dicen a los brasileños. Los mexicanos, la neta, estábamos así como no más viendo. Porque no nos llevábamos con ellos, pero estaba muy cagado el espectáculo. Y les dicen, ya dejen de echar relajo. Ya necesitan hacer silencio. No pueden estar 40 personas en un cuarto. Sálganse, por favor. No sé qué. Y ya le dicen a un youtuber. Y entonces uno de los líderes youtubers de Brasil se sube a la cama. Dice, hey, chicos. Dicen los de la seguridad que ya, por favor, no podemos echar más relajo. No sé, lo poco que entendía en portugués, ¿no? Algo así. Pero yo opino. Yo opino que. No sé qué dijo, güey. Como, perdamos el control. Chingue su madre. Ya va yo a ver, Gabriel. ¡Venga! Y todos empiezan a cantar una rola brasileña. Y todos pegándole a los muebles. Este güey pegándole al techo. Los güeyes así pegándole a los burós. Otros en la pared. Uy, nada más faltó que alguien agarrara una sábana y la incendiara. En ese momento, los de seguridad como que se sacaron de pedo porque no estaban haciendo caso. En ese momento, así, literal, Juca, Juanpa y yo, media vuelta. Dije, esto ya no está cagado, güey. Media vuelta, nos salimos. En estos momentos, mira, ahí hay dos guardias de seguridad. Juca y yo, como somos unas personas súper responsables. Hay una mierda de que si pasas eso, puedes terminar tras las rejas. Exacto. Aquí están tres hombres sabios que saben cuándo decir ya basta. Ahí nos vemos, pinches brasileños, locos marihuanas. Pero sí nos, o sea, dijimos, güey, esto ya es too much, güey. O sea, como que, no sé si en Brasil están acostumbrados, pero nosotros y Mosabi, YouTube, México, por lo menos, ya, estamos... El día a día están los periódicazos, ¿no? Que las revistas, que los periódicos buscan cualquier pretexto para hablar de nosotros. Es decir, hay una polémica, así chiquitito empiezan a reventar a quien la haya cagado. Lo más sano es no cagarla, ¿no? Entonces ya nos dimos la vuelta y nos fuimos. Uno de los youtubers con los que más convivo cada vez que viajamos a un evento internacional, porque es con los que más coincido, son con los polinesios, por ejemplo. Estos muchachos, es muy chistoso, porque antes en las fiestas no podían llevar a Leslie. Entonces siempre se quedaba en el hotel porque era menor de edad. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque ya tenía 18 años en México y es mayor de edad, en Estados Unidos no, no puede entrar a ningún antrobar, no puede pedir una cerveza. Ahorita ya, ahorita ya es mayor de edad en todas partes. Pero era chistoso en ese momento. Ya para Brasil, ya todo el mundo era mayor de edad. Y muy chistoso porque ya miren, ya es de mi edad, ¿no? Yo no aguanto tanto. ¿Tú sí aguantas, Dayan, también? No, ya no. Lo he visto nada más con los... así de sencillo. Lo he visto con The Brian y con los polinesios. Los polinesios no sé si toman. O sea, yo nunca he visto tomar a los polinesios. ¿Tú sí? No, no toman. Aunque no toman. Amanecerte así está muy cabrón. Entonces The Brian ya sabemos que sí toma cabrón. Pero lo que me llama la atención, he visto a muchos fumigadísimos al siguiente día. Pero lo que me llama la atención de esos dos personajes, bueno, de esos cuatro personajes, los polinesios y The Brian. The Brian no estaba en Brasil, pero a The Brian lo he visto así, enfiestar cabrón. Chupe, 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 chupe. El siguiente día lo veo idéntico, güey. Como si apenas hubiera echado su primera cerveza. Y los polinesios de repente me topé. No me acuerdo cuál de los tres. Se los voy a dejar con la duda. Pero le digo, ¿qué onda? ¿Van despertando? No, no, no. Nos hemos dormido. Pero como si nada. Como si hubieran despertado. Como si hubieran salido de bañarse así hace cinco minutos después de dormir ocho horas. Eso, eso es la edad, carajo. Entonces, muy chistoso. Yo lo tomo como una gran familia de repente, esta gran familia youtuber. Que están tus amigos, son como tus primos. ¡Va mi 360! ¡Oh, 360! Como cuando yo me juntaba con, cuando hacíamos como navidades muy grandes allá en Ciudad Juárez. Mi mamá es la mayor de nueve. Entonces, imagínate el escuinclerío. Yo era el mayor de los nietos. Pero estaba bien padre ver a mis primos, a mis tíos, etc. Y aquí así los veo. De repente digo, hey, pues estos son como mis hermanos. Con los escabeches me fui a echar una hamburguesa y grabamos algo de fútbol por ahí. Los acompañé. O sea, son tipas bien padres. Bien chido. Son gente que nos hemos juntado. Cada quien tiene orígenes distintos, gustos distintos. Inclusive ahora en los videos son muy, muy, muy diferentes los videos que hacen uno y otro. Pero al final del día tenemos esto que es fabricar videos. Eso lo tenemos en común. Todos, hice esta rola de los millennials pendejos. Que es una crítica para todas esas personas que se meten a YouTube para querer ser famosos. Y para hacer contenido chafa, express. Y pensar que las cosas son fáciles. Pues sí, nos la pasamos a todísima madre. Eso es evidente. Las madrizas son también de de veras, ¿no? Es como los luchadores. Ay, todo es fake. Pues bueno, es parte del show. Pero para aventarte esas machincuepas y darse esos madrazos y aguantarlos. Pues de todos modos te duelen y estás expuesto a una lesión, etcétera, etcétera. Los youtubers, pues sí, se la pasan súper chingón. Pero por lo menos en mi caso me rompo la madre todos los días para crear contenido chido. Y así esté una reunión donde hay fiesta. Trato de grabar algo para poder seguir fabricando contenido y compartiéndoselos a ustedes. ¿Es requisito llamarse Luis para sentarme en esta fila? Lo siento. Gracias. Dentro de toda esta fiesta, cada vez que nos ponemos una rayita serio, es bien chido poder hacer colaboraciones entre nosotros. Les pedí un paseíto en barco ahí en Río y les pedí a todos que participaran cantando alguna parte de esa canción y todos participaron. O sea, desde gente que no tiene nada que ver con el contenido de la escorpión, como Villalobos o Juanpa o Luisito Comunica o Los Polinesios, hasta amigos que ya son de mucho tiempo como Luisito Rey o como Juca, que también no tengo tanto tiempo de conocerlo, pero últimamente nos llevaron muy, muy bien. Y todos le entraron. Pero es bien padre este tipo de anécdotas que espero poderse las compartir más adelante porque pues sí, también tenemos ahí límites a pesar de que siempre estamos grabando todo. Hay historias por ahí, no sé si estén pacientes, pero a pesar de eso siempre existe como un respeto mutuo en donde termina como la parte pública y donde comienza lo que nos llevamos a la tumba y lo que les platico nada más de vos en el anécdotario. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado esta plática y el mensaje último es aquí te espero. Seguramente tú estás soñando con crear contenido, no es la alternativa, no es que o estudias o eres youtuber, se los he dicho muchas veces, youtuber es el medio, no es la profesión. Debes de tener una profesión, debes tener un talento, debes tener una carrera, debes tener algo que compartir. Tan sencillo como subir un video te conviertes en youtuber. Échale a la propuesta, échale ganas, seguramente aquí nos vamos a ver porque la generación está creciendo cada vez más y más y más. Más de una década de youtubers estamos ahí presentes, algunos han dejado de hacer videos, muchos de la primera generación decidieron dedicarse a otra cosa y cada día salen más y más y también desaparecen. Yo soy Alex Montiel, pasan aquí y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!